En mis pensamientos tú estás Viva como nunca te sentí Como si estuvieras aquí Pero yo te intento tocar Y en un segundo ya no estás De entre todos los recuerdos Que en mi corazón guardé Reúno a todos los que hablan de ti Los uno otra vez Proyecto en mis paredes Y miro tu cara Y en cada punzada de dolor Te siento muy dentro mío Uh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Uh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Me descompongo, llevo ya mucho tiempo así Sin agua ni luz, sellando mi roto corazón Con promesas que ya no existen Ahí siguen los dos pasos, muy juntos colocados Y su función, nunca cumplieron Desde que tú los tocaste De entre todos los recuerdos que en mi corazón guardé Reúno todos los que hablan de ti Los uno otra vez, proyecto en mis paredes Y miro tu cara, y en cada punzada de dolor Te siento muy dentro mío No tiene por qué ser todo verdad Yo quería tenerte tal como eras Con tu sonrisa y tu gran corazón Te echo mucho de menos Si pudiera medir mis lágrimas No sabes lo que podría tardar Me duele que no pude aprovechar el tiempo junto a ti Junto a ti Y entonces te encontré De entre todos los recuerdos que en mi corazón guardé Reúno todos los que hablan de ti Los uno otra vez Proyecto en mis paredes y miro tu cara Oh 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 Y siento tu calor, por favor quiero que dure, por favor quiero que dure En mis pensamientos tú estás, viva como nunca te sentí Como si estuvieras aquí, pero yo te intento tocar y en un segundo ya no estás